Hola muy buenas como a todos chavales aquí está Ponyori comentando un gameplay y hoy os voy a hablar de cómo conseguir puntos de pelotón más fácilmente Y la verdad es que es bastante sencillo, vosotros a lo mejor no os habéis dado cuenta Pero aquí tenemos una cosa que se llama operaciones que pone completa desafíos para ganar PX y desbloquear cosas Si le damos aquí, tenemos 5 cosas diferentes, tenemos operaciones de ventaja, operaciones de primera clase, operaciones de modo de juego, operaciones de arma y operaciones de equipo Cada una de estas operaciones podrían ser como lo que ya conocemos como los desafíos Y en ellas se nos dicen una serie de objetivos, por ejemplo cada una tiene en total 10 objetivos Como veis aquí a continuación, algunos están, yo por ejemplo en mi caso algunos los tengo completados, otros no Por ejemplo este que lo tengo completado ya ha conseguido tener un punto de pelotón, etc. O sea esto es la bonificación que te dan es un punto de pelotón cada vez que los completas Luego también tenemos como veis abajo a la derecha, después de cada operación que podemos hacer Pone nuevas operaciones en 9 días y 23 horas, por lo tanto yo creo que cada 10 días o cada 15 días o una cosa así Las operaciones se actualizan como estáis viendo a continuación Luego también lo que tenemos una cosa que como veis abajo del todo, abajo lo que es del todo donde pone los números, los controles Pone nuevo, consigue nuevas operaciones Si le doy al cuadro pone confirmar la compra de nuevas operaciones Si quiero por un punto de pelotón puedo conseguir nuevas operaciones Y por lo tanto la verdad es que eso viene muy bien porque por ejemplo Yo cosas de estas ya no las, la verdad es que no las utilizo mucho Como veis o las tengo todas a tope o no tengo nada Porque eso es porque realmente no me sirve a no ser que me quiera poner expresamente a conseguir estos puntos de pelotón De estas misiones estas por ejemplo tengo un poquito porque quizás he cogido un arma del suelo y me han ayudado Pero entonces como yo veo que ahora ninguna de ellas me satisface ni me sirve para ganar puntos de pelotón Lo que voy a hacer es por ejemplo conseguir nuevos puntos de operación Si, como veis ahora he conseguido nuevos puntos, nuevas misiones para operaciones de modo juego Si quiero también lo puedo hacer para este que lo voy a hacer para que lo veáis todos Lo voy a hacer también para este Lo voy a hacer también para este Y lo voy a hacer dentro ahora este Como veis ahora tengo todas nuevas misiones en todas Menos, menos la que ya tenía marcada Porque por ejemplo aquí podéis elegir por ejemplo Voy a marcar esta La marcamos y se queda marcada Entonces cuando salgo es la primera que me pone Pero como tenía marcadas las que más desarrolladas tenía Pues esas no se me han actualizado Por lo tanto como veis ahora tengo por un puntito más Pues muchas más operaciones Que lo más probable es que por lo menos una de estas Sin querer las vaya a conseguir sí o sí Jugando simplemente Jugando multijugador Por lo tanto ya ganaría un punto de pelotón Y encima ganaría puntos de experiencia Esto es una manera muy rápida de ganar puntos de pelotón Que luego podéis canjear aquí Que como veis aquí tengo mis clases Que no os la quiero desvelar todavía Aunque seguramente las habréis visto ya Y ya de momento tengo 11 puntos de pelotón Soy nivel 35 Y bueno esto era simplemente la manera de conseguir muchos puntos de pelotón rápidamente Y por lo tanto Lo que veis también aquí abajo a la derecha Veis sí En total son 14 días Lo que tardan en dos semanas En cambiarse las operaciones por sí solas A no ser que las queráis cambiar Y si las queréis cambiar Es un punto de pelotón Y os cambia la operación que habéis seleccionado O sea de ventaja De clase De arma De equipo Etcétera Y también tenemos una especie de bonificación Si por ejemplo De aquí no he completado ninguna Pero puedo completar dos o tres Pues aquí abajo a la derecha pone Operaciones completadas Si completo dos Me dan uno extra Si completo tres Me dan dos extra Si completo cuatro Me dan tres Y si completo cinco De todas las que hay aquí Me dan cuatro puntos de pelotón Por lo tanto Cuantas más operaciones completéis De cada categoría Pues os van a dar más puntos de pelotón Y esta era simplemente una manera de conseguir muchos puntos de pelotón rápidamente Que luego podéis canjear por rachas Ventajas Accesorios Etcétera Sin nada chavales Espero que hayáis disfrutado de esta pequeñísima información Recordad que si me gusta Más de 100 estaría genial Y un saludo Chavales Cuidado Y hasta luego Adiós ¡Gracias!